Hola amigo, ay discúlpame, ¿puedo sentar ahí? Sí. Disculpa, ¿me puedo sentar ahí? Disculpa, ¿me puedo sentar ahí? ¿Bien y tú? Yo te pedí permiso y me dijiste que sí. Disculpa, ¿me puedo sentar ahí? ¿Sí? Dale. ¿Tu novia? Disculpa, ¿me puedo sentar ahí? Sí. Señalaste la cinta, sentaste con mi hija. No, yo quería aquí. Sí. ¿Alguien qué qué? Que no me robe, que no me tumbe, que no sea venezolana. Ah, no, no, no. Que aquí tengo mi liquidación, pero es compromiso. Ah, no, sí. 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 Ah, amigo, no, yo tengo novio, vea, esto es una broma. No, no, sí. Ah, no.